tu nota, hola royal tab, bienvenido al stream ahora sí, sí, ahora sí ya, ahora sí ya se escucha, a ver, ¿cómo vamos en el stream? bueno, somos cinco, en cuanto seamos unos seis, yo creo que podemos hacer el versus de quién es el mejor sugar si hoy toca Kent versus Goose son las creaciones que hice al dibujarlos y pues me estoy imaginando ese estilo de cartoon pues si quieres compartirlo, puedes compartirlo con nosotros en el Discord les recuerdo que ya tenemos nuevo horario, va a ser martes y jueves a estas horas de 12 y media hora Ciudad de México a 2 de la mañana y si no pueden desvelarse o no quieren desvelarse el domingo a la 1 de la tarde, de 1 de la tarde a 2 y media de la noche versus Notra Milos aquí tengo, aquí tengo, todo preparado para el Milos ¿Quiénes son Kent y Goose? Kent y Goose son personajes de Stardew Valley aquí nos gusta Stardew Valley, ¿te gusta Stardew Valley? Royal Taboo voy a ir abriendo el Stardew Valley, hablando de Stardew Valley ah y de hecho, hoy vamos a hablar de comida ya empezamos hablando sobre la paella la paella la verdad es que sí está rica, sí está rica he probado cosas ricas aquí, sí España es un buen país para irse a vivir porque no le sufres tanto con la comida aunque sinceramente la comida pues sí es un poquito cara bueno, comer fuera es caro no sé qué es eso ah, pues mira, yo te lo presiento es el mejor juego del mundo bueno, es un jueguito muy bonito que está basado en otro juego que se llama Harvest Moon muy viejo del Harvest Moon es de, creo que de Super Nintendo creo que fue la primera consola donde salió y pues es como un juego chill de granja a mí me gusta mucho pero tiene muchas cositas muchas cositas interesantes como por ejemplo no solo tienes tu granja sino que puedes interactuar con los aldeanos te puedes cazar hay combate de que pues hay unas minas con monstruos y así, hay historia muchas cosas interesantes vamos a editar la información espérame tantito are you gracias que como es temprano gracias mi estimado que tengo un buen día gracias Alexandra ¿se tiene que pagar en stream para jugar? no ah, en stream este sí este sí este sí Star Wars Valley sí se tiene que pagar no es muy caro a veces ponen descuentos entonces sale muchísimo más barato pero sí es un juego que se para es un juego independiente ha de costar como unos a ver si como el dólar ahorita de estar como el 16 ha de costar como unos en pesos mexicanos como unos menos de 150 pesos en dólares en dólares ha de costar como unos 9 dólares más o menos de nada como Minecraft sí es parecido al Minecraft pero tiene una estética como de jueguito como RPG del Super Nintendo más o menos mira, ahorita lo ves de hecho yo tengo un tatuaje de Star Wars Valley ahí está es mi gatita en Star Wars está bien bonito ahí se me olvidé cambiarlo ahí está pues como ahorita no está ni San Ross ni Jibet creo que voy a jugar esta granjita así sirven los que no conocen Star Wars y pueden ver cómo es aquí tengo varias granjitas como pueden ver creo que sí te gusta sí, me gusta mucho este juego es mi favorito está bonito el tatuaje gracias me lo hizo mi cuñado ya tengo tres tatuajes de repente me hice todos antes antes de irme de México me hice todos mira, esa sí esta es mi casita está el día o sea vas avanzando en los días hay cuatro estaciones y las estaciones duran 28 días ahí abajo sale el tiempo si le pongo aquí pausa no pasa el tiempo pero si es multijugador sí va pasando el tiempo no hay pausa entonces el día es de 6 de la mañana a 2 de la mañana pero si pasas de las 2 de la mañana te desmayas o sea te desmayas del cansancio aquí la gente se desmaya las 2 por eso el stream termina las 2 no es cierto es una coincidencia y está la barra de energía que es de saber de qué ves desde el lado derecho y pues aquí está mi tele que me dice el tiempo oh mañana es la prohibición anómala aquí te dan consejos pa cuando una una fotopata ok no es broma las fotopatas tengo seriamente estoy seriamente considerando hacer fotopatas así mucho para que mucho nos mantenga estas son envasadoras donde puedes hacer mermeladas y conservas voy a vender unas cuantas de esto tu personaje del juego es una elfa pues no decidido pero yo digo que sí hay un mod en Starry Valley donde puedes tener este un personaje elfo elfico pero no tengo ese mod ese está bonito de Starry Valley que tienes muchos mods que cambian el juego y ya es un juego bastante viejo muchas personas ya habían tenido granjas que como de 10 20 30 años y o sea no en el en el juego pues no sé cuánto tiempo les tomo eso pero pero hace poquito salió una actualización y esa actualización fue súper grande justo el domingo vimos una parte una parte nueva de la actualización que era un festival en el que cierto estuvo muy padre me gustó mucho ¿estás en España? sí estoy en España aquí en España creo que es es goblin pudiera ser ¿no? por el por el color de su piel tiene toda la estética del juego de NES tienes razón sí es que está basado en uno que es muy muy parecido se llama Harvest Moon ahorita ahorita te lo enseño a ver nada más riego esta parcela a ver mira vamos a enseñarte Harvest Moon de hecho hasta referencian en el juego a Harvest Moon bien aquí está este es el juego de SNES uy está caro está caro una copia ay muchísimas gracias por esa red ay están bien chiquitos los gracias tanros ay ¿qué estoy haciendo? no muchas gracias por el follow roca roca roter gracias holi hola bike ¿cómo están? ¿cómo les fue en el stream de Sanlos? ¿qué andaban haciendo? gracias por el follow Sigur el rojo estaba enseñando de dónde sale Harvest Moon digo Stardew Valley y sale de este jueguito Harvest Moon y me estaba sorprendiendo de lo caro que es una copia del juego en Ebay gracias por el follow tengo que hacer más grande eso a ver no se me no se me ahí está es gan gracias por el follow hola hola Sigur gracias por el follow bike wow no en este en este momento se van a hacer cumplir la meta de seguidores este si cumplimos la meta de seguidores no solo vamos a jugar a Stardew Valley sino que vamos a meter el domingo un juego extra gracias Royal Tabo por el follow dime Drog ok si te diré Drog te decía Drog como borracho perdona bueno un gusto buenas noches o mejor dicho buen día gracias Royal Tabo que te vaya muy bien hoy bueno más bien descansa y que te vaya muy bien mañana Sanros nos golpeó nos ahorcaba Sanros que es ese trato si se mandó la rea o no si si se mandó muchas gracias Sanros es un sádico sin control Sanros todos tienen una opinión muy curiosa de ti y yo no diría que eres así pero parece ser que tienes ahí un trato sadomasoquista con algunas personas y pervertido te han dicho que eres un pervertido como y que miren así se ve el Harvest Moon del del Super Nintendo justo como este está está bien bonito me encanta este juego lo jugaba en infancia pero está bien difícil en dos años ya tenías que ser un adulto funcional como cambian los tiempos y decía Shrek es amor y Shrek es vida no no Druk voy a estar viendo youtube te quiero mucho gracias Alexandra eres tan blanca que ya me siento una sombra es la luz es la luz eres una persona de cultura al parecer por lo de Shrek pues ya somos bastantes justo llegan temprano a la votación tenemos una votación de quien se mejor Sugar es esta estamos estos dos personajes Gus y Kent ahí les voy a poner la Paul quien es el mejor Sugar ahorita yo les pongo en contexto a ver Gus o Kent son las opciones Gus es el bartender restaurantero del pueblo tiene su negocio el salón fruta estelar donde todo pueblo de Stardew Valley se reúne a trasnochar y a beber Kent es una persona que llega un poco después al Stardew Valley tiene una familia numerosa bueno no solo tiene dos hijos uno pequeño y uno muy grande una una brecha de edad bastante curiosa este su esposa es Jodie es es un ex militar este que tiene como se dice estrés postraumático pero parece buena persona parece buena persona este te defendería en cualquier situación o sea maneja bien las armas y todo este es fértil ya ya se probó y este pues es un señor es un soltero es soltero este ya grande pero tiene su propio negocio ahí no sé ustedes decidan les dejo la la encuesta de quien creen que sea el mejor sugar si Gus o Kent ahí está la encuesta en el chat solo ellos me ven así es que no sé algo haces TQM compadre pero igual los TQM ¿quién le gana a Gus? a Druk ¿tú crees que quién le gana a Gus? a ver uy va ganando Gus ¿yo por quién votaría? ¿quién se me hace mejor jugar? miren solo por el hecho de que Gus es soltero y a mí no me gusta meterme en los problemas familiares voy a votar por Gus es un papucho si es un papucho ¿verdad? miren 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 ¿vas a jugar ¿vas a jugar a Stardew Valley Sanroz? bueno buenas noches a todos se cuidan se van por la sombrita que descanses Vike gracias por pasarte buenita noche gracias por estar oh mira que lindo Druk bonita noche vale y ahí te mando la foto cuando pueda suerte con con tus cositas vale sí gracias de un adiosito adiós y trata de descansarse y ya terminé ay mirtón es ¿quién gana? ¿cómo van a votar por Gus? es que tiene su negocio propio o sea es un magnate en estado igual y seguramente a él le va bien es el negocio nocturno es el que más deja la adicción es mejor llégate por Gus porque tiene negocio y no tiene traumas de guerra ¿quién tiene mi win? sí sí tiene mi win mírenlo cómo hace mi win aquí se le notó y aquí está Gus miren miren lo bueno de tener a Gus es que no nos lo van a robar esa es otra no tenemos no hay tanta competencia como con Kent Lore tengo problemas con mi PC ¿por qué? ¿qué pasó? no volvamos al Star de Ubali ahí está por eso hice stream desde Xbox no eso significa que no vas a poder jugar ¿pero qué le pasó a tu PC? ¿qué tiene? esta desconchabadita se te cayó entonces ¿qué stream ¿qué streamaste hoy? no me he platicado pasa que el centro de carga de la laptop no jala ya habías tenido problema con eso ¿no? si solo el centro se carga de la laptop quizás sea fácil de arreglar esta es una aranjita que tengo con Matías Matías ¿vas a jugar o ya te vas a mimir? de que tengo que poner el cable ahí medio raro para que lo detecte al parecer ya ¿y crees que sea el centro de carga o que sea el cargador porque a veces es más el cargador que el centro de carga tendrás que invertirle para arreglarlo pero igual a lo mejor no es tan caro esperemos que no sea tan caro yo aquí miren ahí está mi gatito ¿ves? el tatuaje ahí estoy haciendo aquí un diseño estético pero no sé si me salga déjenme ver si lo tengo por aquí para mostrárselos ese pinteres de España bueno no te dejo iré a ponerme música heavy y a mimir bonita noche a todos buenas noches true gracias por pasarte los de QM que descanses y estuve jugando Skyrim no era el plan inicial pero la verdad es que me lo pasé a gusto ah bueno eso es lo importante que al final pues sentías pues encontraste algo bonito que hacer algo cool que hacer miren este es lo que quiero hacer en esta granja y empecé con a ver creo que aquí se va a ver mejor en mi celular se puede ampliar más empecé con esta parte de aquí esta de aquí por aquí se ve súper mal no le hace justicia a la pantalla espero poder resolver eso para mañana y darle al mine estaría muy bien yo creo que sí no creo que sea tan difícil esperemos que no todo depende de los repuestos que le puedan poner si no ahí vemos que se ha de decir no bueno es que tienes este el xbox para streamear entonces no se pierden los streams uy yo tengo sueño y ustedes ya me imagino a ver aquí tenemos que poner pastito ay estoy perdiendo el tiempo tenemos que poner pastito por aquí unas cercas el xbox cansado estoy cansado jife aquí tenemos que poner un que es esto como un un granero o algo así estoy cansado estoy cansado jife cansado cansado como vamos con la meta ya estamos a tres personas de meter un juego el domingo de halo pudiera hacer vamos a poner una votación en instagram para ver que juego ponemos para que sea justo para todos el que gane el stardew valley no me sorprendería bueno ya tenemos la idea de que vamos a hacer empezando el día jugando stardew valley necesitamos aquí unas cercas creo que son de madera noble ahora haría que esto se ve mejor en mi celular déjenme voy por mi celular algo que no sea stardew lo siento sanros pero no puedo alejar stardew de mi vida pero si pudiera ser algo que no sea pero la cuestión es que si va a ser el domingo quizás quizás sea más difícil jugar es tardio si lo dejo a esta hora sobre todo por jibet que jibet está dos horas más más tarde o sea que a esta hora ya está súper dormido voy a poner aquí mi celular mi guía de referencia les comentaba que la comida que es rica obviamente extraño la comida mexicana como no tiene una idea pero pues ni modo es el precio que tocó pagar justo ayer me extraño tanto que ya compré chiles secos y maseca nunca he hecho tortillas en mi vida y ayer hice mis primeras ocho tortillas desde bueno con la maseca no desde cero porque desde cero implica más cosillas digo para no ponerle presión a la pce no se vaya a cansar no se vaya a cansar del estar de Ubali ahorita son las cuatro para el sí muy temprano buenas buenas qué está pasando hola titino bienvenido al stream madrugador como que qué está pasando no estoy streameando jibet qué haces aquí cómo estás son las cuatro de la mañana donde vives o son las a ver qué horas son allá allá deben ser como la una deberían ser como las tres no qué quedó empate gusty kent pues entonces se va a hacer una decisión aleatoria con ruleta yo ando esperando los papers de parte de novio justo hoy voy a hacer un trámite aquí hay una cosa como la firma que al parecer todos tenemos que sacar entonces voy a hacer eso necesito necesito talar árboles si son las cuatro nombres no miren ya ya arreglé lo del horario ahí está ya el bot ya le dice el horario chido estaba haciendo cositas hace un rato me había saltado el cartel de stream que abriste pero no me di cuenta del twitch vas a jugar quieres jugar en nuestra granjita ya tenemos avanzado ahorita estoy jugando esta porque no están ustedes si no me gusta entrar si no está al menos uno vas a llegar a jugar con otra si es la pregunta del millón entonces si quieren que les pase cómo hacer receta de tortillas yo les digo no está tan difícil aunque se necesita el aplastador de tortillas para hacerlo más fácil nunca pensé que aplastar una tortilla fuera tan complicado o sea utilizaba todo el peso de mi cuerpo que no es tan no es tan poquito o sea yo sí yo sí peso peso como unos 72 kilos y con 62 kilos no pude aplastar delgadito delgadito una tortilla me quedaron gruesitas así ricas no sé creo que solo miraré ya solo tienes energía para mirar y es algo complicado y es complicado vamos a hacer balance de madera estoy siguiendo un diseño para esta granjita que abandoné mire 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 a ver creo que va así y otros cuatro ah no no energía tengo pero como ya empezaste ah pero esta esta es una granja que puede quedarse ahí no es tan importante ando tratando de inventar un tripode para mí de maderita ay qué bonito vas a streamear o para que el tripie o vas a o estás pintando quieres hacer algo así como una pintura como un lienzo o algo así ahí está oh pero no se me ocurrió que tengo que poner hierbitas ah no en esta no solo es acá esto tendrá sentido luego mi mic siempre lo pongo en una cajita de cartón y ya está muy rota ay la primera cosa que tuve para sostener mi mic era también el cartón ay pero no tengo la receta de la hierbita a ver no no la tengo ni modo tendré que hacer otra cosa a ver pues pongamos este yo creo que yo sé que se ve incompleto aquí vamos a poner como que panales para hacer miel y florecitas uy qué bonito está bien bonito el diseño de esta granja aquí va a ir el tractor aquí hay una cosa rara que no sé qué sea aquí vamos a poner hay rayos no me acuerdo cómo se llama granero dónde van los animales ponle más cartón con cinta todo se arregla con cinta adhesiva aquí va a ir eso ¿es granja nueva o es la que tenías antes? esta es una granja que una vez hicimos para que jugaran Matías y Freud pero no le seguimos solo jugamos un par de días una única vez y ya de hecho ve que no tengo ni siquiera espacio en la mochila antes de comprar la receta de hierbas tengo que ahorrar para el espacio en la mochila pero en esta granja está bien difícil ganar dinero porque solo tiene para tiene la ganancia como en un 25% o algo así se gana bien poquito ¿y dónde está la mochila? la mochila la mochila la mochila aquí anda a un lado de mí yo me gasté mi dinero en piso porque ya no podía soportarlo más pero sí me dan ganas de jugar en la no bueno en nuestra otra granja que está más avanzada pero si ustedes no juegan pues no hay nada aquí algo así va a quedar aquí está el terreno para eso mucho si te sientes encerrada en España me voy a más recio ¿a poco digo algo? mucho ya no se exhibiste está ay no tengo energía ¿cómo te pareció todo? bien el clima está listo el clima ahorita es lo que más me gusta pero sé que no durará para siempre dicen que como en agosto ya es mucho calor pero a lo que vi no es tan diferente de México el calor solo que miran vean la ganancia o sea por dos cada chile cuesta diez nada más las ganancias están disminuidas y esto es lo difícil de esta granja está como modo extra difícil me hago cena me peleo con la PC para ver si jala sí pero sí el clima creo que es de las cosas que más me gusta me gusta la seguridad que hay aquí porque pues no me da miedo salir a la calle y así y básicamente eso aún me da un poco de intimidación porque no sé como que yo sí soy muy de ansiosa con las personas y por ejemplo en México ya sé como que está bien que está mal y así y aquí no sé no me gustaría ofender a nadie haciendo cosas que pues allá en México son normales ¿no? para ver si puedo entrar sí, sí, sí on task estoy en España en Valencia se llama la ciudad muy bonita si tienen oportunidad de visitar Valencia está muy bonito entonces ¿qué? ¿si quieres jugar o no? mira porque podemos cambiar salir al título si tienen oportunidad hay espacio en el patio no, sí me dicen yo los recibo mira ya me disfrazaron ay te perdiste el festival del desierto Jibet lo jugamos el domingo ostias sí, ostias ostras esto que dicen ostras para no decir ostias porque como que ostias y es muy muy grosero busca mi cartoncito y vuelvo y algo para tomar eso esa es la actitud a ver déjenme uno al disco si quieren jugar Star Diwali ya saben pueden jugar tú no has probado el Star Diwali ¿verdad? Titi ¿no? ¿no se te antoja jugar Star Diwali? conquistar a todos los aliados es nuestra misión Jolines tú vas a decir pamplinas así dijeron en Skyrim pamplina sí pásenme palabras tú vas este no mucho complicado no está complicado está fácil ah sí hoy andábamos con una misión que era almacenar todas nuestras cosas ya tenemos un almacén en esta granja esta es la ¿cómo va la granja? de aquí no la pude conquistar a ella así que imagínate aquí son más fáciles todos aquí se trata aquí todos tienen el mismo lenguaje del amor regalos obsequios ahora abren los 7 días de la semana tenemos este almacén nuevo aquí vamos a guardar cosas como de de recolección que no incluyen como cosas vegetales y así aquí vamos a guardar todo frutas y verduras este es al departamento de frutas y verduras este es fruta y verdura este lo podemos poner el hidrogel acá cosas útiles bueno los granos de café los vamos a portar porque van aquí semillas están ay miren tengo un cactus el cactus va luego estos van a ser como cosas artesanales y como productos de origen animal una bomba es un producto artesanal no yo creo que eso más bien en artefactos necesitamos este ir cambiando todo miren ya creció la coca cola en estadio si consigues novia de chill si solo tienes que saber que les gusta y ya y por ejemplo a todas las chicas les gustan las flores aquí no hay personas raras como yo que digo no no me regalen flores me están regalando cosas muertas ahí está y el Scooby Doopapa el Scooby Doopapa está por ahí vamos a saludar a todos a las gallinitas al patito hola mucho aquí hay un pato que no que no pone huevos es un pato macho a lo mejor ya ya cambió y ya hay patos machos y patos hembra y ahí está el Scooby Doopapa dejamos su agüita voy a guardar estos aquí para que se vea la producción alta producción estamos también otros otros cofres para para los minerales y hay un cofre y el papucho ya se fue no alcanzo a oír si ya se fue mucho ya se fue ya se fue novio el favorito de Mushu a ver vamos a poner este pues aquí Mushu ven mira muy bien Mushu ya se fue el papur ah miren aquí esto va aquí este bochumbo va aquí no sé te ha salido Mushu no Mushu no es un no le gusta escapar hasta eso que se porta bien no se porta bien acá tenemos más cofres cofres con cosas a ver aquí tengo unos a ver esta ropa si la si la quiero dejar aquí de hecho hay una cómoda y no la estoy utilizando a ver ahí está entonces Mushu no se escapa cuando no si como que si quiere explorar pero pues afuera de la puerta están las escaleras del edificio es un apartamento a ver aquí va todo lo mineral como joyas y así ajá en Starry Valley se nota cuando eres un acumulador compulsivo como yo a ver esto lo voy a canjear quizá aquí podríamos poner unos muebles a Mushu le fue bien con el cambio ya la registraron ya es europea a ver voy a guardar mi ropa antigua ah mira también si pueden guardar estos anillos no había visto que bien ya tenemos otro cofre el chiste es llenar de cofres aquí no sé qué más poner ahorita le vamos a poner un letrerito a los de estos cofrecitos qué es todo esto no lo sé apenas se ve qué es lo que llevo es una semilla antigua a ver de aquí de aquí no tengo nada de recolección bueno esto podría ser este cebo de lujo este como cosas de artefactos y así pudiera ser aquí la frutilla y las flores está bien complicado son muchas cosas hay que tener buen ojo para la organización ah mira aquí puedo poner mis cafés que he hecho voy a vender esta mayonesa mayonesa a ver muy bien todo lo que tengo aquí son varios viajes esto esto va aquí esto también va aquí esto también esto esto también estas bombas no sé no sé ponerla aquí habían las cosas ay mira falta falta el cofre de las cosas del mar las cosas bajo el mar mucho ahí conviene más poner los cebos y esas cosas verás que feo últimamente me duelen algo las rodillas en serio quizás haces algo mal como la forma en la que te agachas es muy importante de hecho a mí también una vez me dolían las rodillas y el fisioterapeuta me dijo que era porque me agachaba mal y yo como como así como que uno se puede agachar mal y pues sí y me inyectó una cosa que se llama ozono pues el ejercicio pero me di cuenta de eso ah jibet hola ¿cómo estás? déjate subo el volumen a ver habla para ver si te escucho si quizás te escuchas menos que el extremo a ver déjenme bajo un poco al estar y vale ¿por qué? por tomar agua rápido dos también se siente bien horrible uno con mucha sed y ahogándose después qué maldición es esta te perdiste lo del festival del desierto está bien chido de haber sabido que iba a estar tan chido no hubiéramos jugado sin ti ¿con quién jugaste? con san los jugué vieron los trajes que da Emily sí está bien padre de hecho ahorita estamos vestidos san los y yo con esos trajes a ver vamos a llevarnos estos que son museos cosas del mar ya estamos recolectando bueno poniendo todo en cofres comunitarios por si quieres poner algo acá ya tenemos un almacén en la grajita aunque va a hacer falta unos letreros para que sepa que es que uy vamos con Clint antes de que cierre creo que no alcanzo a llegar ¿te imaginas que de sed de la mala aquí aquí no me puede dar sed de la mala porque aquí bebe mucho mucho más de lo que estoy acostumbrada no sed de la mala ¿por qué no está Clint aquí que raro me dejó entrar pero no está no no ah sería un vinito sed de la mala se ahogó por la sed de la mala líquido líquido de la rodilla sí líquido de la rodilla pues para para correr sí es importante que tengas un buen calzado porque si no tienes un calzado que te amortigüe bien la corrida si se te pueden desgastar las rodillas entonces unos tenis para correr serían lo ideal no es que sepa yo mucho de eso pero lo mejor es si tienes más de tres días con dolor o sea dejar de hacer ejercicio unos días ver si se arregla y como que ver como buenas prácticas para correr yo no lo quería y ya si son más de tres días con dolor ahí sí tienes que ir a que te revise qué ejercicio con converse dice no sobre todo no con converse allá como dicen en argentina se te la mala cuando no quieres decir que tienes ganas de beber pero dices algo simplemente sed literal solo aquí es como aquí es como en argentina se bebe se bebe bien creo que es como muy normal tomar vino pues con las comidas y así allá es solo si es un día muy fancy es un evento especial algo algo así es que se me hacía otra cosa para tomar y va tardar quería algo rápido que no sea agua y dijiste pues vino faltaba más el vino es rico acá el vino es muy muy bueno me ha gustado mucho luego organizamos el orden de las cosas por lo pronto así que estén más o menos donde deben estar las cosas tengo unos calzoncillos del alcalde aquí tienen chismes nuevos chismes nuevos qué chisme tengo pues o cosa que vieron es que seguramente sí pero pero no se me ocurre a ver si ahorita se me ocurre que voy a poner armas chismes chismes chisme ajeno pues no o o sea yo puedo decir que la paella me sabe arroz con frijoles para ella ok si para ella nunca comí eso está rico está rico está rico y pues no pero es que yo probé una que es como guarenciana y tiene lleva caracoles caracoles tú crees nunca había probado caracoles vi que es en sopa de caracoles si hay sopa de caracoles también y no lo probaste de crudos las otras y eso mmm los caracoles están cocidos en en la paella y también aquí se come mucho marisco con muchas ostras y todo eso pero es que en México comemos otro insecto es normal comer un insecto entonces no fue tan difícil para mí probar un caracol porque pensé bueno ya he probado este insecto pero no es otra textura toda paposa no es que o sea ya los los ponen como para que suelten la baba primero supongo y ya y ya pues tú los comes y realmente no tiene textura tan o sea no tiene una textura desagradable yo pensé y por eso también dudaba de probar los caracoles pero pues yo dije bueno ya he probado otros insectos qué tan malo puede ser eh no o sea estaba como era menos chicloso menos menos era como sí como menos chicloso que un pulpo incluso los calamares y los pulpos como que tienen una textura más gomosilla y obviamente si los haces mal pues peor pero no esto era hasta más suavecito no sé no sé cómo como a qué comparar la textura pero no era desagradable y estaba rico en la palla si estaba bueno en méxico comemos los dos chapulines que son grillos muchas palabras en vez de decirlas en español son pues vocablos de pues lenguas este prehispánicas Lore si tienes una vecina pelirroja me la presentas creo que hay más pelirrojos en otros lados aquí son más güeritos pero sí primero deja yo me presento con la vecina no he visto a ninguno de mis vecinos a ninguno los escucho pero no los veo nueva amistad entonces sí sé que de hecho novio me dijo que en frente de la casa hay unos argentinos pero no los he visto es tipo pueblito o es más ciudad es una ciudad creo que es la tercer ciudad más grande de España yo cuando era niño cenaba frijoles casi todas las noches y era feliz los frijoles son muy ricos no me malentiendan yo los adoro el sandros con sus pelirrojas tiene fetiche de pelirrojas bueno su preferencia son las pelirrojas ahora ya lo sabemos con queso y de harina la sirenita quesadillas con queso y de harina qué rico ay qué dijiste Jibet perdón que toca hacer cosplay de la sirenita de la sirenita de Ariel uno tiene que buscarle a pa con queso y de harina es como que le estás diciendo en en Guadalajara dice ni tu nieve de qué la vas a querer como cuando una persona exige como algo como de ah tráeme mis zapatos no entonces como para decir ah soy tu sirvienta o algo así dices ay tu nieve de qué la quieres supongo que por eso dijiste con queso y de harina no había escuchado eso unos unos de estos esto es una más que herramienta que nos faltará más tarde no es fetiche sino que se me hacen muy atractivas pero no es fetiche ya está pidiendo más cosas sí y ahora quién nos pide dice fresa 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 deshidratada y mermelada mermelada de cereza uy fresa deshidratada y mermelada bueno creo que ninguno tenemos fresa no fresa no ah tengo dos fresas de estrella para deshidratar se necesitan cinco a ver ah no si tengo seis seis fresas tengo seis fresas normales cereza es lo que no pero para eso necesitamos un árbol ¿no? pero no había plantado es que no me acuerdo si de cereza no me acuerdo ve a ver en el hibernadero a ver si hay fresas si tenemos lo guardé para eso sirve ser un acumulador acumulador compulsivo en estar igual porque luego te piden cosas que no sabes que te van a pedir ya hacen falta muy poquitos cofres para completar yo quisiera yo quisiera a mí me gusta mucho el cabello pelirrojo está muy cool yo quisiera pintármelo así si me lo pintara de algo así sería sería como cobreo pelirrojo pero siempre le he sacado más apagado ajá como más cafecillo más tirándole a nada pero no me he animado porque creo que esos colores no se mantienen tan fácil creo que luego luego si ya sean feos tendrías que estarlo como arreglando cada cada 15 días cada mes y ay no y menos que no tengo dinero bueno si tengo dinero pero pero es más complicado más caro todo pamplinas pamplinas te mandé guatoño le mando pelirrojas a ver pues vamos a dejar este no este sí lo quiero para mí que voy a guardar todos mis artilugios todos mis platillos y esto ahí tengo tengo dos cañas voy a dejar una por ahí ah no sospechoso quién será quién será san ross una concha antigua ah mira aquí vamos a dejar una cerveza aquí una cachofa aquí unos estos ahorita ya voy a poner letreros hace falta varios cofres ya viste nuestro almacen JV no pasé por afuera y vi un cactus ah sí los cactus a cada uno le da uno diferente sí vamos a poner aquí un queso un queso voy a ir con los chickens y con los patitos antes de que se duerman creo que ya se metieron solo queda uno qué momento se metió estoy casi segura de que un pato es macho porque nunca da huevos a menos que alguien en las mañanas se meta a robarse un huevo qué pasó de qué qué pasó de qué ven san ross te extrañamos yo creo que no hemos continuado con lo del centro cívico Willy me dijo que ya podemos acceder o que yo puedo acceder a la puerta la puertita de atrás ojito ahorita que vayas a a ver tenemos no no tenemos fruta milenaria no tenemos cerezas tenemos que sembrar o con alguna vendedora híjole uno dos uno aquí no se puedo poner podríamos poner uno aquí dos tres cuatro cinco seis árboles falta agua de cereza falta creo que otro árbol vamos a ver tenemos esto y esto y eso acumuladores compulsivos así es como no ganas dinero en estar igual vamos a talar unos cuantos arbolitos necesitamos arbolitos para hacer más cofres y los letreros de aquí hasta las hoy ya me está dando hambre aquí está en la vida en la vida real recién te levantaste sí bueno me levanté hace como menos de dos horas pero mi cuerpo es de que es rápido le da hambre en cuanto me levanto pues está raro porque normalmente desayuno más temprano prendió la pc pero no me quiero confiar porque no aparece que carga híjole no nos confiaremos no nos ilusionaremos ¿qué te harías de comer o de tomar? ¿mande? ¿qué te harías de comer o de tomar? si tuviera mucho tiempo de comer me haría unos chilaquil que son como nachos pero bañados en salsa con queso uy muy rico y de tomar un macha un macha latte qué rico y si no tengo mucho tiempo me gustan unas cosas que se llaman sincronizadas que es una tortilla de harina este que es creo que la tortilla que más venden en el extranjero si compras tortilla mexicana en un súper son tortillas de harina y le pones este mayonesa le pones jamón le pones queso y ya hay gente que le pone por ejemplo yo le pongo poquito chile picadito y tomate rodajitas de tomate así que delgaditas y cebolla y ya eso se calienta y uy sabe bien delicioso es como un sándwich pero de tortilla una sincronizada oh no es que se desayunó saca es que aquí desayunamos fuerte no sé si allá en argentina también no o sea solo desayunan un te ya mira no aquí sí se come denso se come mucho en el almuerzo ah ok aquí se comemos mucho todos los comidas bueno en México aquí en España sé que es como café en pan en general en en todo casi en toda Europa es así como un panecito un cafecito una bebida y ya de hecho aquí es curioso pero mucha gente toma mate de hecho venden mate en el en el supermercado así del express ahí venden mate nunca lo he probado pero supongo que hay mate bueno y hay mate malo no el mate que es simplemente hierba mate y está el mate con hierbas que tiene agregado de hierbas porque mi favorito es el mate con hierbas serranas hierbas serranas y se llama y se llama creo que es esto no una mezcla de hierbas con tres hierbas sí era la hierba mate con tres hierbas va a va a fijarme en el supermercado que creo creo que solo es la hierba mate pero me voy a fijar y siempre he tenido curiosidad de probarlo y es difícil tomar mate si no tienes el vasito especial no se puede con cualquiera por ejemplo hay de vidrio hay de cerámicas puede ser una tacita chiquita una tacita chiquita ok y como preparas la hierba mate lo pones en el tazoncito y listo y lo agitas primero agitas con la mano como si fuese para sacarle el polvo ok a ver pero más más para el gumis o sea a ver tengo la cajita con mate y tengo una taza tengo que calentar el agua bueno calentas el agua muy caliente o como para no no tan caliente es que si es muy caliente como que dura como dos o tres veces ah ok se rehúsa y ya se le se le quita el gusto ok supuestamente dicen que es 80 grados pero para mí es 60 ok más leve entonces ok y luego que hago tengo tengo mi vasito con agua tibiesona más o menos calientita el vasito sin nada ah el vasito sin nada después le dirás la hierba ajá como cuánto como lo agitas una cucharada no no tan arriba o sea hasta la mitad pone a la mitad de qué la mitad pero la mitad de qué de hierba o de de hierba sí ok o sea tiene que llevar la mitad de hierba mate el vaso mira yo hubiera preparado el mate todo mal yo hubiera puesto una cucharada ok ok entonces dejas vas a estar un buen rato agitando hasta que le quites el polvo ¿cómo le quitas el polvo? o sea agito en el vaso así como bartender dices con tu mano lo tapas el vasito ajá y cuando agitas cuando sacas tu mano se queda el polvo en tu mano y soplas tu mano y así unas cuantas veces ah mira no manches todo una técnica y después ya que ya no salga polvito ya le pongo el agua no la bombilla la bombilla ¿qué es? el cosito por donde tomas el cosito largo ok ok bueno yo lo hago así algunos lo hacen al revés pero eso es tenés que poner el vaso como en diagonal y que la hierba quede en diagonal como si fuese un montañita ok y la bombilla la pones en el lado que menos tiene hierba ok y que tu boca apunte para la montañita ok después lo verás en fotos sí o sea de que para que no te tomes el para que no te tomes la hierba por eso por eso se pone así no no es que queda mejor y que no se tapa con la bombilla y el agua la pones también en el lado que menos hierba tiene ok y no lo tapas hasta arriba tienen que caer espacio en la montañita como si fuese una isla entre comillas y la bombilla nunca la tenés que mover porque se tapa y si se tapa tenés que hacer todo de nuevo tenés que tirar todo ¿en serio? sí no entonces si tengo que ver tengo que ver alguien dijo hierba tan rosa pórtate bien entonces si tienes que hacer varias cosas no si tengo que ver un video si mueves se te arruina todo es que ¿cómo se va a arruinar? o sea no 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 por alguna razón no sé física se tapa la bombilla con la hierba y no hay manera de destaparlo mira digo no fumes nadie te cree a mi abuela le gusta secar cáscara de naranja ella se comía una naranja normal la pelaba y la cáscara la dejaba secar y cuando estaba todo bien seco le agregaba al mate en la hierba ¡ay! ¡qué rico! con su infusión de cáscara de naranja que tiene mucho aroma las cáscaras brote de cerezo nos hace falta melocotonero granada manzana si tenemos granado si tenemos melocotonero creo que ese no a ver voy a comprar dos brotes de cerezo para hacer esa misión y ya luego vemos si nos hace falta el melotocon el melocotonero el melotoconero es que eso de la montañita ya no lo he entendido o sea ¿te entendí? ¿qué? simplemente busca mate y en la foto se ve la montañita se ve la montañita y ¿dónde tienes que poner el popote? bueno lo decimos en México popote la bombilla sería en el lado que no está la montañita en el lado vacío entre comillas y el agua dices que no tienes que no tiene ¿cómo es que no entendí eso del agua? el agua el pegadito a la bombilla o sea la montañita se supone que está para que no se gaste el matito rápido ok ahí está ya sembré el cerezo bueno cuando unos chicos acá o niños entre comillas o adolescente se suele tomar frío en vez de agua caliente es agua fría y sería mejor para verano ¿será mejor para qué? con limonada es para verano ah verano sí tú te ibas a preparar un matcha sí yo yo mejor un matcha es más sencillo no sí quiero probar el mate por eso le pregunto a Jebet cómo se prepara pero ahora ya veo que sí tengo que investigar para pues probarlo de verdad si no quién sabe qué voy a probar ya ni me acuerdo si les alude a los chickens así ok ya tenemos el árbol de cerezo ¿ya pusiste las fresas a deshidratar? no mira Dan Ross tú no has visto bueno creo que sí pero sí ahora ahora ya puedo preparar oh ¿qué? ¿te gusta el coco? el coco sí porque algunos también le ponen coco rasado al mate tipo mitad coco o un poco menos de mitad de coco y la otra mitad yerba oh oye el otro vende semillas qué bonito machapa no machapa una horchata ahorita con unos taquitos de cabeza qué rico acá venden una aquí venden horchata valenciana que es de una semillita que se llama chufa es una bueno no es una semillita de no es una semillita de hecho es una legumbre y sabe como de de enzanamoría pero es blanco está bien raro ay no salió de ah no creo que sí lo salió hola llébete hola mira aquí está el almacén le vamos a poner aquí unos letreros estas son como cosas artefactos estas son cosas que recolectas normalmente útiles y no tan útiles aquí están los vegetales frutas y flores este es de cosas procesadas este es de minerales este es de pescados y este es de bombas y cosas y cositas esculturas y así como armas y así el almacén tiene mucho de dónde progresar igual sí aquí le vamos a poner su letrerito y yo creo que a un lado de cada cofre podemos poner alguna máquina útil para ir llenando los cofres quizá alrededor también por ejemplo puede ir ahí el ahumador y así a ver vamos a seguir cortando madera para terminar de hacer eso ¿qué madera necesitas? ¿normal? bueno normal ¿normalita? necesitamos para hacer unos cofres y el cartel y los carteles ¿qué madera necesitas? ajá o sea vamos a darlos para puedes hacer una donación al almacén leíste que puse de la horchata medio no si si de hecho te decía que que aquí en España está la horchata original que es de una legumbre que parece semilla que se llama chufa y sabe a jugo de zanahoria si los españoles están en la horchata lo bueno es que inventaron la horchata mexicana que es arroz es como un agua de arroz este con canela leche y azúcar y sabe muy rico como la original si la la horchata original es la española la hicieron los españoles porque no tenían chufa y es igual es blanca pero no sabe igual digo que sabe a jugo de zanahoria yo dije que sabía a jugo de zanahoria y la pareja de el jefe de de novio dijo que sabía leche y yo no no sabe a leche sabía y mi amiga mi amiga vino a visitarme una amiga vino a visitarme desde México y me dijo que pues probó quería probar la horchata antes de irse entonces ya la probó y me dijo que como que al principio como que no le agradaba y le dije que sabía agua de a jugo de zanahoria le dije que sabía a jugo de zanahoria no voy a poner una zanahoria y resulta que ella odia el jugo de zanahoria hacia el punto de que casi se vomita y dijo que si era cierto y que no manches que me le arruine la horchata yo ay que solo dije la verdad pero resulta que de chiquita le daban jugo su mamá de betabel y de zanahoria y una vez se vomitó porque resulta que tienen mucho hierro bueno al menos el de betabel tiene mucho hierro y cuando tomas de golpe tanto hierro tu cuerpo solo lo regresa porque es demasiado y por eso le da asco y yo ahí diciéndole que sabía jugo de zanahoria pobrecita este es el último día que jugamos se me ha olvidado decir pero es el último ya deberíamos de dejar de jugar de hecho o quieres que le paremos aquí ya es tarde hasta que entre sanros no no se puede hasta que entre sanros no o que nos confirme sanros y dejamos secas no 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 este hoy es el último día voy a dejar leches aquí porque me he dejado leches mi compu anda enferma es que su su compu como que no le está funcionando el centro de carga y está tratando de solucionarlo pero no pues al final lo más fácil va a ser que la lleves a un centro de ayuda de compus a un centro de rehabilitación de compus enfermas me voy a llevar estos para el almacén el almacén del fin del mundo porque parece que estamos almacenando todo lo que podamos por si se acaba el mundo nunca se sabe nunca se sabe exacto ay se ve bien bonito estas cosas pero si se luego organizamos hola ya está ¿cómo estás? yo estoy muy bien mira aquí con un extremadrugador vamos a hacer unos carteles uy hice cofre de más no me acuerdo si le puse este morado ah mira si mejor le cambiamos a este para que se vea diferente al otro se parece mucho ese morado a ese azul a ver cuatro carteles ya se está viendo mejor esto a ver cosas yo creo que un queso queda bien y aquí uno de una esmeralda aunque un cuarzo es más bonito aquí un pescado ajá y aquí uy no me da miedo que le vayamos a poner me da miedo explotar cosas bueno luego luego encontramos una cosa bueno esa caja está bien cosas raras un cofre dentro de un cofre por ejemplo hay regreso Lore ok aquí podemos poner una mermelada una más envasadora aquí ya hay más organización ya puedo pasar de día feliz se logró con 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 la tarjetita de Amazon que te regalaron sí he comprado algunas cosas para la casa este una tía me hizo el favor de comprar de que me dejara dejarme comprar como cosas que necesitaba para que iba a comprar en Amazon y yo las pagué con la tarjeta entonces ya me transfirió el dinero y con ese dinero pues ya compré cosas todavía me quedan 400 pesos que tengo que usar que son como un poquito más de 20 dólares por ahí entonces estoy esperando a ver que alguien más compre cosas en Amazon para que me dé esos 20 dólares en mi cuenta y poder comprar algo más pero sí he comprado puras cosas así como básicas lo que sí me compré que fue una compra bastante cool es el libro de recetas de Stardew Valley eso quería preguntarte sí ya me lo compré después que ir a fotos sí pero lo mal es que va a tardar en llegar esa anécdota no te la sabes no no todavía no esa anécdota no te la sabes así cuenta que estaba viendo tiktok y me sale una publicidad donde dicen ah que el libro de Stardew Valley de cocina ya se 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 estrena o más bien se se vende hoy ¿no? y yo así como de ah ya poco y ya me metí a Amazon y si estaba y estaba bien barato costaba 20 euros por ahí y como 22 euros costaba y yo así no puedes ir está bien barato pero ya había gastado mucho por el viaje y así entonces mi codera bueno mi codencia no sé cómo se dice este la tacañez atacó entonces pues yo no no compré en ese momento y ya en la noche le dije a novio de que ay el libro de Stardew Valley y así y me dice y le dije pero yo creo que todo va a estar un buen rato porque quizá aquí no les gusta tanto Stardew Valley y el novio me dice no si les gusta la otra vez fui a un una tienda de juegos de mesa y pregunté por ese ese juego de mesa de Stardew Valley y dice que no lo tenían que cada vez que les llega se acaba bien rápido o sea que vienen por él en ese momento y yo decía no no me digas eso y voy reviso Amazon este de España y ya no estaba ya no estaba el libro de cocina sí se agotó pues no duró ni un día no sé cuándo se agotó a lo mejor yo lo vi cuando recién lo habían puesto no sé pero todavía había y yo decía no y hasta intentamos comprarlo en otros en otros países así y no no dejaba y ya pues me fui así como toda arrepentida de qué hice qué hice debí comprármelo pero pues al día siguiente alguien lo revendía en 30 euros o sea subió 8 euros en un día y ya yo y ya dije no ahora sí lo tengo que comprar ya no me vuelve a pasar esto dos veces y había gente vendiéndolo al doble en 40 entonces ya por eso aproveché y sí lo compré pero pues sí fue así de qué rayos pude haberlo comprado así al principio y dice que me va a llegar como hasta el 12 de junio por ahí supongo que me lo están enviando desde Estados Unidos o algo así porque en Estados Unidos creo que se liberó en muchas tiendas ahí sí hay mucha ahí sí había muchas opciones para comprar pero ahí en España no sí se agotó y está en inglés ese libro a ver qué tal ya quiero tener mi libro de estar igual ya está el centro cívico ya lo completamos este es verano o es primavera es primavera del año 2 no manches completamos el centro cívico bien rápido no puedo creerlo casi casi lo logramos en un año o sea y la lombarda es que no salió le salió sí nos salió con la vendedora ya me cayó ya está en bancarrota no sabías no sí ahí está ya tenemos el centro cívico ya solo es llegar hasta superamos la meta sí superamos la meta lo logramos tú todavía seguías buscando la lombarda sí no no ya ya estuvo ya es llegar hasta el año 3 de hecho hay una propuesta de que si llegamos a los 400 seguidores voy a meter otro juego así que no sé cómo le vayamos a hacer con los dos Stardews como otro juego ajá otra granja no 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 otra granja no es este o sea ya ves que jugamos Stardew en este caso martes y domingo y el jueves es jueves random que podemos jugar cualquier cosa incluso Stardew Valley pero hay ya más opciones entonces el domingo querían jugar Halo y les dije bueno pues si quieren meter un juego vamos a esperar a que seamos 400 y vamos a hacer una votación para meter el domingo otro juego pues entonces solo sería martes de Stardew Valley jueves random y domingo el juego que gané en la votación pero pues obviamente voy a poner Stardew Valley de opciones en la votación porque no sé qué quiera la mayoría no sé si la mayoría quiera que se juegue Stardew Valley o quieren que haya un juego nuevo como por ejemplo el Halo como ya tengo una compu nueva ya puedo jugar otros juegos es que antes me limitaba mucho y no podemos jugar prácticamente ningún juego que fuera muy ambicioso ya puede jugar Amnesia no sé cuál es ese juego pero supongo que sí de terror nada muy viejo qué miedo siguen lanzando cosas malas este por ejemplo el Fasmophobia si lo tengo es decir y antes no podíamos jugarlo porque se me trababa bien feo pero ya podemos jugar muchos más juegos entonces si quieren proponer juegos para jugar el domingo una vez que lo completemos vamos a hacer la votación así que podemos ponerlos en la votación nada más que solo van a hacer solo hay opciones para cinco juegos porque en Instagram solo podemos votar por solo me deja poner cinco opciones o cuatro ya ni me acuerdo pero sí que tienen propuestas tú quieres proponer Amnesia o cómo se llama pues tengo tengo varios ahorita te digo ahorita les digo juegos que yo tengo parece que yo es de noche bueno ya este era el último día ya desayunar sí mis trepitas están de ayuda ah mira mañana es la dulce plural a ver vamos a leer el título ok ahí lo dije muy rápido digo más bien lo hice muy rápido a ver juegos ahorita en Steam tengo el Black Desert Among Us Bioshock Bokura Brawlhalla Celeste Cuphead el Destiny 2 Drawful 2 Fall Guys Fight Nights at Freddy's Grease Halo Infinite Hollow Knight Killing Floor Life is Strange Little Nightmares Little Witch in the Woods Multiversus Nightshot Battle of Exile Pico Park Classic Edition Pineapple on Pizza Project Sonboy Pommels Party Raft Risk Spiral Night Start to Valley Straight Siberia Siberia 2 Tabletop Simulator TEP The Timeless Child Totally Accurate Battlegrounds Valheim Warface Clutch We Were Here We Were Here Expedition y World of Tennis y me pueden prestar otros creo que el novio tiene Elden Ring tiene algunos varios juegos este está el Hogwarts Legacy también me lo pueden prestar ¿te gusta? Aventura Gráfica ¿Aventura Gráfica? ¿Su tipo de juego? Siberia es aventura gráfica sí son simplemente haciendo click y leyendo no sé por qué tengo el Siberia pero el Siberia me gusta mucho ah miran yo solo jugué el 1 y el 2 ah pues justo tengo el 1 y el 2 ¿quieres proponer el Siberia? sí Gris es para jugar ah sí ese sí ya lo jugué en stream ese ya lo jugué pero lo podemos volver a jugar pues ponemos el Siberia porque es nuevo lo tengo pero nunca lo jugué Kofet también no puedo pasar los niveles Kofet ya lo he jugado pero no lo he jugado en stream eso es ese sí muy bien voy a considerarlos yo creo que el Siberia y dependiendo dependiendo que digan los demás entre más popularidad porque a veces me dicen a veces no dicen nada más bien a veces no participan en las encuestas igual Siberia es jugada solo vos no es de más gente ni nada esa es la cuestión igual si a alguno les llama la atención por ejemplo de que juguemos Gris o juguemos Kofet también lo podemos meter de vez en cuando en el jueves random es lo bueno del jueves random que pueden meterse ahí todos los juegos ya nada más es ir votando por ellos en la semana entonces pues muchas gracias Jibet por desvelarte con nosotros estuvo muy divertido fue un placer y gracias por decirnos la clave del buen mate acuérdate lo del mate gracias gracias bye chao buen provecho me dijo buen provecho gracias gracias Jibet que amable me fui muy rápido es que ya me tengo que ir tengo que ir a hacer unos trámites pero bueno muchas gracias por quedarse hasta el final del stream recuerden que los quiero mucho vamos a ver a quien le hacemos una raid a estas horas ahí somos bien poquitos bueno yo creo que si somos poquitos con esos no hace falta hacer una raid hoy puedo recomendar en un canal que modero ah si si quieres pues somos poquitos pero si Lady Vengance a ver si me asenté para jugar jaja es tan extensible ah mira muchas gracias no si hay que hacerle una raid ahorita le hago le hacemos raid a Lady Vengance a su extensible pues muchas gracias por quedarse nos vemos el jueves otra vez para la desvelada y el domingo el jueves random no se olviden ya saben que los que te quedan al final del stream Mushu les dice adiós y les va a desear unos dulces sueños ven Mushu Mushu la reina del dormir diles adiós 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 la Mushu ay estaba toda dormidita pobrecita ya duerman como Mushu que descanse bye ah yo no 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 Gracias.